¡Qué horror! ¿Qué es eso? ¡Qué horror! No, 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 hombre, qué chiblamita, hermano, ah, con esa cosa de terror que pusiste, no asustas ni a un hipocondríaco con el resultado de un examen de Felipe Zuleta, pues. A ver, aquí va bien todo, el imaginario de Jalwin, hasta que entra ya, no, es imprudente, uno no habla de los que no están, hombre. ¿Cómo es? No, hombre, ¿cómo así? ¿Así de mal yo le hago el resultado a don Felipe? No, 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 pobre Felipe, hermano, duró más pa'l chorizo, meh. A ver, señor, respete, no, 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 no se meta con Felipe, está muy bien, muchachos. Frito, 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 no vengas a dañarme el barrilete de mi dulzura con el jugo de apio de tu amargura. ¡Ay! No. No, 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 no me dañes el ratito, que hoy vengo más contento que policía estrenando teaser. ¡No, hombre, porque juega con el nombre! ¡Uy, cuidado! Cuidado, cuidado, lejitos, lejitos, distanciamiento social. Frito, de verdad, con cariño te lo dejá de pensar como un viejito, Jorge. Ahí, si está equivocado, para información, yo también llevo un niño por dentro, para que vea. Sí, y te creo, porque con esa barriga aparece en el brazo. No, no es eso, hombre. ¿Qué le pasa? ¡Qué barba! ¡Qué barba! ¡Qué barba! ¡Qué barba! Ahí te cuento, güey, que estoy preparando todo para la noche de Halloween en el ancianato. ¿Te acordás, Jorge? ¿Te acordás? Sí. Que vos me grabaste la canción. Mira. Yo. Señoras y señores. ¡Aaah! ¡Entusiasmo! ¿Qué? A continuación, en exclusiva, el nuevo evening de Halloween grabado por el propio Jorge Alfredo Vargas. ¿Yo? ¿Yo? Escuche, escuche. Quiero pan, salchichón y empanada con jamón, croissant, chicharrón, lechecita con roscón. ¡Y bien! Me hace el favor. Me hace el favor, me respeta. Ya. ¡Hartísimo! No, 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 no. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿De dónde sacó esa voz? ¡Calmao, calmao! Ya te callado mejor, Jorge, que ya sé que vas a decir lo mismo que decía Uribe cuando existía el DAS. ¿Qué? Yo no grabé eso. Yo es que yo no grabé eso. ¿Qué le pasa? Bueno, a ver, cuente más bien, ¿cómo va la preparación para la fiesta de disfraces en el hogar? ¡Ceriátrico, a ver! ¡Excelente! ¿Cómo, cómo? ¡Excelente! No se dice así y de ¡pum! golpea el micrófono, no. ¡Excelente, excelente! Sí, lo que pasa es que esto es un nivel más allá del excelente, Oribe. ¿Qué es como que es? ¡Excelente! Ah, ese es un nivel más allá. Sí. Vargas. Vea, 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 es más, uno de los patrocinadores me mandó para que me pusiera un disfraz de pollo asado. No le creo, ¿ya se lo midió? Hombre, pues, o sea, la cresta me la puse muy fácil, hermano, con lo que sí sufrí mucho fue midiéndome la varilla. ¡Qué jartera de tipo! De verdad. No, 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 es que es una jartera. ¿Puedo hablar con usted? No, 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 no. A ver, era un disfraz de pollo asado, ¿me entiendes? O sea, me necesitaba la varilla. Y yo, ¿cómo no? Ya tengo listos los disfraz para los abuelitos. ¿Ah, sí? A ver. Sí, al viejito al que le falta una manito, lo vamos a disfraz de supermanco. A un tacaroncio lo voy a disfraz de hombre araña a la espalda. Y al viejito que colecciona libros de Pedro Vivero lo voy a disfraz de El Huesón. ¿Qué le pasa? Respeite a Pedro, hombre. A ver, también, aquí pasó la viejita pequeñita que se cree periodista. Doña Chiqui Dávila. ¿Cuál es? La va a ir a dar de archival. Siguiente, disfraz, siguiente. Yo la pensaba ir a dar de un humorista famoso, pero apenas supo quién era, puso el grito en el cielo, ¿verdad? ¿Ah, sí? ¿Quién era? Hazam. No más con el temita. Ya. Ahorita, relax. Ahorita te quiero. No, 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 de verdad. Tarcicio, como veo que usted sabe tanto de la noche de Halloween, de la noche de los niños, ¿será que le hago una consulta? Pero en serio, en serio. Y veo que está preparado en eso. ¿Me puede ayudar diciéndome qué le debo dar a mi familia esa noche? ¿Sí? ¿Le parece? Claro. Señorito, como diría Juan Esteban San Pedro mirándose en un espejo, soy todo oído. No se meta más con la gente, deje tranquilo a Juan Esteban. No, 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 no. Qué bárbaro. Él es así, él es así. A ver, ¿qué debe consumir, por ejemplo, mi hija Sofía, que tiene 19 años? Ah, fácil, 19 años. Chicles y chocolatina. Bueno, sí, tener cuidado con los chicles y los dientes, pero sí está. ¿Qué debe consumir mi hijo Felipe, que tiene 17? ¿Qué consume? Bombón y colombina. Bombón y colombina, bonito, sí, para la noche. Y a ver, ¿y qué debo consumir yo, que tengo 53? Ah, fácil, esa es más fácil. A ver. Bicarbonato y ranitidina. ¿Qué le pasa? Ya. Ya te lo pico. ¿Ven? Por eso no quiero preguntarle. No, 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 no. No se ría, no se ría mucho, Pedro, que compartimos. Sirve, sirve. Vamos bien. Vamos bien. Con los síntomas para saber si usted en Halloween... A ver. Se está poniendo viejo, cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si cuando los hijos están contando los dulces, ustedes les roban los de marca. Se está poniendo viejo, cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si cuando los niños llegan a su casa a pedir dulces, al más chiquito le da mucho. Si al más grande no le da y le dicen, no, 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 usted ya está muy grande para esto. Se está poniendo viejo, cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si cuando abre la puerta de la casa, esconde la bolsa de dulces detrás y dice, al que no cante no le doy. ¡Ay, mucho malo! Si cuando le alquila un disfrazado a un hijo, se lo pone desde temprano para librar la alquilada. ¡Hombre! Que se justifique. Si todos los años soñó con disfrazarse de Batman, pero siempre lo disfrazaron de campesino. La ruana y el hombre, con el corcho bigote, ya, salió. Sí, bonito. No, no, si los dulces que recogen sus niños los utiliza para dárselos a los otros niños. Y si el 31 de octubre hace el delicioso comiendo confitico. ¡Hola! ¡Holz negro, Holz negro! ¡Bombún ahí! ¡Claro, Holz negro! ¡Sí o no, sí o no! ¡Sí, sí, sí! ¡Me ardió! ¡Bueno! ¡Oh, oiga, Tarcicio! ¡Te recuerdo nuestras redes sociales! ¡Tarcicio! ¡Oh, una herida que tengo aquí en el dedo, hermano! ¡Sí, claro! ¡No la metí en limón! ¡Hombre! ¡Ay, hombre! ¡Esto ya llegó diciembre! Bueno, le recuerdo... Las redes sociales, arroba Tarcicio Maya. Y esta ella pregunta... Pedro, Santiago, Jorge, Álvaro, Camilo, Oscar. ¿Por qué ustedes, los viejitos, cuando se ponen una máscara, sacan tanto la lengua por el rotico? ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Estamos de poco!